verdad maestro tú no vas a ser feliz si tú no vas a ser feliz si cambia el corolla no, no, no tú no te vas a buscar nada si yo filmo con una compañía montera el que se da lo malo el que se da lo malo no te quiero meter compay en todo lo que yo hago tú no vas a ser feliz si cambia el corolla no, no, no tú no te vas a buscar nada si yo filmo con una compañía montera el que se da lo malo el que se da lo malo no te quiero meter compay en todo lo que yo hago esto es lo último no hay otro como tú compay no te dan vela en este cielo y tú quieres participar tú eres un chismoso esto es la fiesta quiere bailar lleva tu vida y no la quena pa' que no te quede allá tengo un corolla del noventa y tú no tienes na' tengo cuarto en el banco y lo tuyo ¿dónde está? tengo otro de mujeres que me quieren llegar tú trabaja porque pa' vaciar tú trabajas porque pa' vaciar te tienes que pagar tú eres el típico mamita que en el barrio siempre está esperando que otro pase pa' ponerte a murmurar hablando de marca de carro y no sabes ni manejar te dicen tricón cambies tú te va a montar uno del año porque en verdad no hay que negar todos los comentarios vaquero empeño cadena se lo está llevando el diablo si te duele tanto dame en tu cuarto vaquero le da golpe hasta su mujer yo quiero saber cuando yo te hice mi mujer dame banda como si yo fuera una chichigua que a nadie yo le dije a ti te hicieron manigua canalla controla tu lengua de mamita que tú no puedes con tu vida pa' querer y te va la mía te molesta que tú te ves chiquito de acá arriba y me criticas a las bolqueras frutos se les tira me viste el otro día en la televisión y criticaste que metí en la media el pantalón el papá de vaquero es un borrachón una pregunta cuando tú le has dado pa' que él compre su tron no sufra tanto no critiques no sea maricón si locutorio el son rapero la culpa es de vaquero tú no vas a ser feliz si cambia o qué si cambia corolla tú no te vas a buscar na' si yo filmo si yo no eres tú el que se da lo mago el que se da lo mago no te quieras meter compadre en todo lo que yo hago tú no vas a ser feliz si cambia o qué corolla tú no te vas a buscar na' si yo filmo con una compañía si yo no eres tú el que se da lo mago ok, 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 ok esa es una de las canciones que más me gusta no te vas a buscar na' no te vas a buscar na'